Yo lo voy a abordar desde dos puntos. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser ver cuál es la relación que existe entre la reducción de las horas efectivas de trabajo y la ocupación. Y también voy a tratar cómo esto pudiera impactar en la empleabilidad y en la participación laboral de las mujeres, uno de los segmentos que todos sabemos que es de los más afectados, sino el más afectado por la discriminación dentro del mercado laboral. Yendo con el primer punto, bueno, no sé si se ve muy bien la presentación, al menos los números, pero la línea roja es Chile. Ahí tenemos las horas efectivas usuales que se trabajan en promedio en los diferentes países de la OCDE. Chile está en la posición número 5, pero de los países que más trabajan en términos semanales. Con una jornada de 40,9 horas semanales promedio. Está a 4,1 puntos, o sea, 4,1 horas más que el promedio de los países OCDE. Como los países OCDE porque siempre se toman como referencia. Chile es parte de la OCDE, como todos sabéis, y evidentemente es un área al que siempre se trata de enfocar. Está en el nivel de Costa Rica, México, Colombia, países latinoamericanos, Grecia y, bueno, Israel. Ahí estarían los siete primeros. Si observamos qué ha ido sucediendo en Chile con respecto a las horas efectivas trabajadas semanalmente desde el año 2010 al año 2022, podemos observar que ha habido una reducción paulatina del número de horas trabajadas semanalmente. Y, de hecho, antes de la pandemia, en el año 2019 o el año 2018 ya se estaba trabajando 40 horas promedio. Entonces, uno debiera de pensar que en términos productivos una reducción de la jornada laboral a las 40 horas, bueno, ya se está produciendo. Entonces, con eso estamos produciendo ahora mismo y no debiera de tener un mayor impacto en términos económicos. Al menos en los promedios. Luego vamos observando qué sucede en los sectores, pues, bueno, ya estaban comentando que la minería pudiera generar algún tipo de reducción en su capacidad productiva. Si nos fijamos por regiones, la región de Antofagasta está en el medio de la tabla, por así decirlo. Sigue siendo la barra roja, la región de Antofagasta y está en un promedio de 40,74 horas en el año 2021. Un año que ya se supone que es de recuperación del mercado de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa a lo largo de este año y el próximo, pero en unas condiciones normales, quitando el periodo de pandemia, estamos trabajando un promedio de unas 40 horas, un poquito más, 41 horas. Y es muy parecido al resto de regiones. De hecho, el rango está entre 39,21 horas efectivas semanales, que es de la región de Los Ríos, que es la de menor, menos horas trabajadas semanalmente en términos efectivos, y la región de Magallanes, que es 42 horas efectivas. Entonces, bueno, básicamente nos estamos moviendo en ese nivel. Si lo vemos por sectores económicos, los dos sectores que más horas efectivas trabajan semanalmente, en promedio, para el año 2021, son suministro de electricidad, gas y vapor, y la administración pública. Están en un promedio tanto para la región como para el país. El país es la primera barra que van a observar después de las categorías de los sectores, y Antofagasta es el siguiente. Están en torno a las 42 horas efectivas. Entonces, bueno, no parece que sea muy importante, o vaya a ser muy importante el impacto que se vaya a generar con esta potencial propuesta. ¿Qué sucede con el empleo? Uno siempre piensa que si se reduce las horas trabajadas, bueno, eso puede incrementar el coste de la mano de obra y pudiera desincentivar la contratación en algún punto, o por el contrario, pudiera generar un proceso de reparto, de reparto del empleo, porque si las empresas no tienen la capacidad productiva suficiente o no pueden ocupar la mano de obra el tiempo que necesitan para poder producir, pues lo lógico es que sigan incrementando la contratación. Esto particularmente en tiempos en los cuales la economía está en una perspectiva de crecimiento, o al menos de situación normal, que no es la que vivimos hoy en día. Si observamos qué ha sucedido con las horas efectivas de trabajo y la ocupación en miles, que es la gráfica que tienen a su izquierda, y con respecto a la tasa de ocupación, que es la gráfica que tienen a la derecha, bueno, básicamente yo la discriminaría entre la que tiene la línea roja y la que tiene la línea verde, podemos observar que una bajada de las horas efectivas semanales no ha tenido ningún impacto en la contratación. De hecho, se han aumentado cerca de 1.600.000 puestos de trabajo entre el año 2010 hasta el año 2019. A partir de ahí tenemos el bajón de la crisis, evidentemente es algo que era de esperar, pero rápidamente se está volviendo a recuperar el empleo. En términos de tasa de ocupación, que eso sí que pudiera ser mucho más indicativo que la gráfica de la izquierda, porque de alguna manera está descontando el peso de la población activa, es decir, cuánto crece la población y cuánto eso debiera de también impactar en el mercado de trabajo, tenemos que la tasa de ocupación ha aumentado entre 2010 al 2019 en 2,6 puntos porcentuales, por tanto, ha venido acompañada de una reducción de las horas efectivas de trabajo con un incremento en el nivel de empleo. Por lo que, bueno, inicialmente esta hipótesis de que se incrementaría el coste y esto desincentivaría la contratación, parece que no se cumple, sino todo lo contrario. Bueno, cuando vamos al año 2021 y queremos ver qué pasa con aquellos trabajadores que trabajan menos horas de las habituales, menos de las 45 horas, tenemos que, bueno, estos tanto a nivel nacional como regional representan cerca del 15% y 16%, y la principal motivación de por qué trabajaron menos horas de las habituales no es por temas económicos, no es por qué su empresa o su actividad de alguna manera, la actividad de su empresa, la actividad económica, haya visto algún tipo de reducción, todo lo contrario, las principales categorías se centran en que estaban de vacaciones, permiso o había días festivos para el caso, para el promedio nacional, o que tuvieron horarios flexibles de trabajo. Por tanto, no pareciera que en Chile ahora mismo estén faltando horas de trabajo por motivo productivo, lo cual, de alguna manera, nos da indicios de que una propuesta como esta no debiera tampoco tener mucho impacto en términos de empleo. Si nos fijamos en qué pasa ahora entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, bueno, aquí yo creo que es donde tenemos que ir apuntando y seguramente el efecto más positivo de esta propuesta se genere sobre las mujeres. Si vemos la reducción de las horas efectivas de trabajo, que es la línea azul que tienen en los dos gráficos, para mujeres, que es la figura de la izquierda, y hombres, que es la figura de la derecha, y lo comparamos con sus tasas de ocupación, vemos que, si nos fijamos a la derecha, ha habido una reducción de la jornada laboral semanal en términos efectivos para los hombres. La tasa de ocupación se ha mantenido constante entre el año 2010 y 2019. Si uno observa qué pasa para las mujeres, las mujeres han incrementado su tasa de ocupación. Han pasado del 46,8% en tasa de ocupación al 52,5% en el mismo periodo. Lo cual, de alguna manera, nos da indicios de que parece ser que son las mujeres quienes más se benefician de este tipo de iniciativas. Y tiene toda la lógica. Desgraciadamente, las mujeres, no solo en Chile, sino a nivel mundial, no solo se dedican a trabajar, sino también a desarrollar su actividad dentro del hogar, a producir bienes y servicios que no están remunerados dentro del hogar. Y eso supone, de alguna forma, un coste de oportunidad para incorporarse al mercado de trabajo. Cuando el mercado de trabajo les facilita la posibilidad de incorporarse a través de la reducción de la jornada, enseguida se produce un aumento de energía. Y esto no solo acontece en Chile, sino también en las economías OCDE. Ahí tenemos un diagrama de puntos que nos está mostrando, en la base, las horas efectivas trabajadas semanales promedio y, en la altura, la tasa de actividad laboral. Estos son los países OCDE entre el año 2010 y 2021. Y tenemos que existe una relación negativa. Es decir, bajan las horas de trabajo, en términos efectivos, aumenta la participación laboral de las mujeres en el mercado laboral. Por tanto, este tipo de medidas favorecen la incorporación de las mujeres. Si nos fijamos en qué sucede en términos promedio entre hombres y mujeres con respecto a las horas efectivas de trabajo, las horas efectivas de trabajo que trabajan las mujeres son mucho menores en términos promedios. Son aproximadamente unas 4 horas, que es lo que la diferencia estaría ahí, unas 4 horas para la región, 4,42 horas para la región de Antofagasta, 6,75 para la región del Miuble, que es de mayor diferencia, y 1,94 para la región de Los Laos. Antofagasta está en el promedio, se pudiera decir. ¿Qué dice la teoría o qué dicen algunos expertos respecto de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo? Bueno, la participación de la mujer en el mercado de trabajo tiende a incrementarse cuando el coste en tiempo de el cuidado, o sea, básicamente el time cost of unpaid care work es el cuidado que se hace dentro del hogar, el cuidado de las actividades que uno desarrolla dentro del hogar, bienes y servicios en ese sentido. Es decir, cuando el tiempo, o sea, el coste de oportunidad se equilibra el margen con los hombres, es decir, se iguala el margen con los hombres y se hace más compatible con el trabajo dentro del mercado, se tiende a incrementar la participación laboral. Es decir, cuando se produce un contexto en el cual las mujeres tienden a mejorar su capacidad de poder desarrollarse dentro del mercado de trabajo porque se les facilita derivado de las horas, ellas tienden a participar de forma efectiva y eso tiende a impactar no solo en la actividad, sino también en la ocupación. Ahora la pregunta es, ¿pudiera mejorar esta propuesta, la integración de la mujer en el mercado de trabajo? Bueno, aquí hay algunas estimaciones respecto de qué sucede entre hombres y mujeres en términos de horas efectivas trabajadas, probabilidad de estar ocupado y probabilidad de participar en la actividad laboral. Normalmente las mujeres tienden a trabajar en promedio unas 6 horas, ahí para lo que se ve a nivel nacional 6,5 horas promedio menos que los hombres en términos efectivos. Esto es resultado de diferentes estimaciones controlando por grupo educativo, edad, género, bueno, hay diferentes variables que se están introduciendo en las estimaciones. Para la región de Antofagasta baja un poquito con respecto a lo que teníamos anteriormente, son cerca de 3,6 horas menos. La probabilidad de estar ocupado de una mujer con respecto a un hombre es un 20% menos, para nivel nacional y un 21% menos para la región de Antofagasta. Y de participar en la actividad laboral es cerca de un 21-24% menos en ambos espacios. Por tanto, las mujeres hoy en día se ven más afectadas que los hombres para poder participar de forma efectiva dentro del mercado de trabajo. ¿Qué sucede cuando se incorpora a esta ecuación el número de hijos? Los costes que dentro del grupo familiar se tienen que asumir para poder atender ciertas cargas a nivel familiar, que evidentemente suponen un coste de oportunidad y la gente tiene que dedicar tiempo a esto y no le puede dedicar tiempo a la actividad productiva. Las mujeres tienden a reducir las horas efectivas de trabajo de forma cada vez menor cuando se incrementa el número de menores de 5 años dentro del hogar. Pasamos de cerca de 10 horas menos con respecto a los hombres cuando hay un hijo a cerca de 40 horas menos, prácticamente que no estarían participando de la actividad laboral. Eso en el promedio nacional. Si lo miramos para la región de Antofagasta, es muy similar. Estamos cerca de las 10 horas menos que un hombre cuando tenemos un hijo dentro del hogar menor de 5 años a cerca de unas 35 horas menos si el número de hijos menores de 5 años serían que fuesen 6. ¿Qué sucede con la probabilidad de participar en la ocupación? Básicamente se observa que el mayor número de hijos, lo mismo que antes, reduce la probabilidad de estar ocupado, tanto a nivel nacional como a nivel regional. En definitiva, yo creo que con estos datos habría que ir apuntando un poquito más en afinar el análisis porque las estimaciones se pueden mejorar y evidentemente es algo que vamos a pretender hacer dentro del IDEAR y sobre todo a nivel académico, pero yo creo que esto debiera de impactar de forma positiva dentro del mercado de trabajo sobre todo para apoyar la incorporación de las mujeres. Sin embargo, el gran riesgo que se asume hoy en día es el momento. Estamos en un momento que no es normal. Evidentemente, la situación económica del país no es buena. Venimos de una situación que, sobre todo por pacto ajeno y también a nivel interno, por diferentes problemas a nivel institucional que esperemos se vayan resolviendo poco a poco en septiembre. Pero, bueno, el contexto no es muy favorable para desarrollar este tipo de medidas y pudieran generar algo no esperado. Es un elemento que habría de tener en consideración. También tenemos que considerar que todavía no se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Ahí tenemos, la línea roja es cuál es el nivel de empleo que se ha perdido durante el periodo de pandemia. A nivel nacional tenemos todavía 500.000 puestos de trabajo que recuperar. Y a nivel regional hay cerca de 14.600 puestos de trabajo que todavía no se han recuperado. De hecho, ha habido un pequeño repunte, lo cual tiene que ver sobre todo por esta situación que se está viviendo a nivel internacional, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha impactado en todo lo que es la actividad económica, no solo nacional, sino mundial. Este tipo de medidas, bueno, si generas algún desincentivo respecto de la contratación, desgraciadamente en el momento en el que estamos se amplificaría. Aunque cabe decir que con respecto a lo que comentaban en principio, de que ya se viene experimentando una reducción de las jornadas efectivas de trabajo hasta posicionarse cerca de las 40, bueno, a lo mejor esto no es tan así. Queda por afinar estudio, queda por hacer más cosas, seguir analizando esta propuesta y en definitiva, nadie tiene una bola mágica para definir lo que va a pasar en el futuro. Pero bueno, esperemos que al menos sí que sirva para integrar a las mujeres dentro de nuestro país.